Esto así es. Antes de llegar aquí en octubre del año pasado, yo era un maestro jubilado, sin militancia sindical, nunca fui integrante de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, sí fui integrante de otra corriente sindical que ya no existe, que se denominaba Unidad Magisterial para la Democracia. Esa corriente ya no existe. Su segunda pregunta, me la repite por favor.